Bueno, el Salón Felicia es un mini sauna a esta hora, pero después vamos a ir al otro, a la otra ala del hogar, y vamos a estar pesquitos. Debo decir que soy súper mal lector, no porque no me guste leer, sino porque siento que leer es una tarea de atención enfocada, brígida. Es tiempo que siento que podría estar invirtiéndolo en otro momento, y me cuesta como bloquear el resto del mundo mientras estoy leyendo, porque mi mente sigue funcionando, no sé, me cuesta, me cuesta calé, talé, por eso. Este es un vlog de miércoles, no recuerdo el número de este vlog, y ahora vamos a juntar con los botales, a ver ya. Día martes, hoy tal vez me junte con la Felicia, porque me hizo un regalo, y le tengo que ir a cobrar, así que estoy arreglando de ver la pega. Estaba pensando que igual el sustrato de la atención es el tiempo, y por eso trato de invertir mucho en tiempo en hacer estos vlogs lo más cortos posibles, y lo más entretenidos posibles. Porque sé que es un recurso escaso y ustedes no lo tienen mucho. Que el 70 o el 80% llegue hasta el final del video es un gran regalo para mí. Y por eso compacto dos días de 4 a 6 minutos, que sería como un vlog es el 0,1% de un día de mi vida, contando las horas que duermo. Si no cuento las horas que duermo, sería otro número. Pero aún así, muy, muy... Está súper desagradable el clima. Sobre la atención, hay algunas cosas que te hacen obtener atención súper fácil. Como por ejemplo una buena película, o andar en bicicleta, o una buena conversación con amigos. ¡Holi! ¡Holi! ¡Hola, Feli! ¡Qué vergüenza, ¿no? ¿No? Aquí hay un gato. Sí, súper, súper. Súper. ¡Gracias, Feli! Hay ciertas cosas que cuesta enfocarse en ellas Porque en realidad no solo tienes que tomar la decisión de enfocarte en esa cosa Sino tienes que decirle no a todas las distracciones Eso... Drena energía al final Porque si bien yo soy de las personas que a través de este medio trato de ganarme su atención Hay mucha gente que pide atención porque... Sino más, porque siente que la merece, siente que todos deberíamos ponerle atención Un poco eso es lo que me pasó estas semanas Ni siquiera que no podía grabar el blog Tengo caleta de material, tengo material para hacer un blog Pero no sé, es difícil explicarlo cuando hay tantas cosas dando vueltas y pidiendo tu energía Al final no son cosas que se pueden hacer paralelo Por eso mismo les tengo mucha envidia a esos lectores que pueden tomar un libro y apagar el mundo Y solamente concentrarse en lo que están leyendo Lo envidio a ellos y también a los despistadores Este fue el blog 230 Muchas gracias a Felicia por el tremendo corte de pelo Que es del corte Ja, buena Y nos vemos el viernes con otro vlog Oye, dije que no me gustan los gatos ¿Estás de acuerdo con eso? Hola Un besito